Mérida. Un militar en activo ocasionó un accidente por manejar en presunto estado de abriedad por calles de molas. El suceso ocurrió en la calle 21 entre 22 y 24 de la comisaría de Mérida. El militar fue identificado como Pedro Tomátsina Eugenio, quien manejaba su auto tipo Jetta. Chocó contra un poste de la CVE por su estado de abriedad, el teniente perdió el control de su vehículo y se subió a la banqueta, derribó el muro de un comercio y terminó su carrera chocando contra un poste de la CVE. El militar no resultó lesionado y fue detenido por agentes de la SSP, quienes minutos después lo trasladaron a la cárcel pública para después responder por los daños ocasionados. Gabriel Chan accidentes por alcoholismo a conducir bajo los influjos del alcohol puede ocasionar serias consecuencias. Se dan registrado choques aparatosos hasta muerte, no solo de la persona al volante, sino de terceros. Incluso hasta situaciones un poco peculiares. Como ocurrió a principios de octubre, cuando una mujer alcoholizada entró a dormir en un automóvil que no era suyo, el acto propició la intervención de elementos de la policía municipal, luego de que el dueño del vehículo reportara que había una persona desconocida en el interior.